La estación de tren de Palma del Río finalmente no tendrá venta de billetes presencial. Así lo ha decidido la empresa Renfe, que lo conocíamos esta semana en sede parlamentaria, ante preguntas al responsable. La venta de billetes ya estaba en duda desde el inicio de este año, desde el pasado mes de enero, cuando el sindicato que estaba trabajando porque el trabajador siguiera en activo denunció que no había una venta de billetes en taquilla en la estación de Palma del Río, lo que suponía también un trasiego para los viajeros. Renfe aseguraba que tenía que licitar esa plaza de taquillero, pero finalmente han visto que será una máquina expendedora la que realizará esta venta de billetes o también para aquellos que no estén muy familiarizados con este tipo de máquinas podrán adquirir los billetes de manera online o en la oficina de correos de la localidad. Esta decisión ha venido tomada debido a que la estación de Palma del Río cuenta con una media de 96 viajeros diarios y ese ha sido uno de los motivos para no licitar ese puesto de taquillero.